Pienso que hay que entrar ya en una situación de depurar el país de las alegrías del momento para después estar llorando el futuro. La comunidad tiene que ir organizando sus defensas por medio de vías de hecho y posiblemente vamos a tratar de configurar una gran consulta territorial. ¿Para qué oro? Si nosotros no nos vamos a comer un kilo de oro. Sin comida nadie vivirá, sin el agua nadie vivirá. Entonces a veces le cuesta a uno mucho entender esa situación, ¿a qué es que vienen y qué es lo que están dando y por qué lo están dando? Algunos hemos entendido muy bien eso y entonces hemos hecho como una resistencia. ¿De qué manera? Diciéndoles no queremos de ustedes nada, háganlo favor y nos dejan quietos, denos de nuestra región como está. De ahí partió la idea de pintar. Hemos comprado la pinturita entre todos los que ustedes ven acá y hemos empezado a hacer la labor. Sí, es una forma de nosotros protestar contra la empresa Banglobol porque quieren venir a comprarnos con un poquito de pintura que nos dieron para la escuela y ellos están así en todas las escuelas, están dándole a la gente pinturas y mucha gente que no sabe el daño que ellos le están haciendo al medio ambiente. Y pues esa es la invitación, que nos apoyen y que no dejemos que otros se lleven lo que con tantos esfuerzos hemos construido. Nos querían meter una pintura, lo que nosotros no queríamos, de la mina. Y yo pues como he tenido experiencia de otras mina. Pero además también es importante que se unan a otras comunidades. Por eso el tema de la minga, de resistencia social y comunitaria, es un escenario que tenemos ahí para que ojalá en octubre todos salgamos con la minga social y comunitaria para defender el territorio en este país. Nosotros con la minga social y comunitaria planteamos cinco puntos. El primero es el derecho a la vida, el derecho a vivir en nuestro territorio y a defender lo que es nuestro. Hemos recibido de ustedes aquí en Colombia el mandato para desarrollar una campaña internacional y en contra de este eje de mal, por eso es un triángulo de mal con Uribe y sus políticas aquí también. Vamos a buscar si podemos hacer un otro triángulo de solidaridad entre nosotros, ustedes y seguramente vamos a buscar aliados en Sudáfrica también. Estas 14 compañías que vamos a demandar, ya hemos demandado seis. Vamos en una segunda fase, a ocho más. La mayoría de ellas están comprometidas con crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Y nosotros nos cogemos qué pena, pero no podemos permitir eso. Por eso me gustaría que pidiéramos el voto popular y así viéramos un resultado definitivo. Y tengo la seguridad y la fe en la comunidad y la fe en Dios de que todo sería no a la mina. Tenemos que buscar una conciencia de nosotros. Hablamos de conciencia de nosotros cuando hablamos de colectividad. Y en pro de esa colectividad estamos luchando acá, generando colectivos, generando acciones de hecho, que son contundentes. Y vamos a seguir luchando, camellando, no importa qué pase lo que pase. Vamos a seguir ahí. Señores europeos, señores norteamericanos, señores canadienses, australianos, ¿Por qué ustedes se empeñaron en que nosotros tenemos que salvarlos a ustedes económicamente con el deterioro de nuestras reservas naturales, con el deterioro de las reservas no renovables de nuestros países, asesinando a la ecología, desplazándonos de nuestro propio país? Tienen en cuenta en este modelo, es la fuerza. Es la sustitución de la participación y de la democracia por la fuerza. La utilización de gendarmes, la utilización de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, que llegan a todos los poblados en todos los rincones de Colombia, quitándole la vida a hombres y mujeres de todas las edades. Y con el desconocimiento de la opinión pública internacional, eso no me lo creo. Pero para nada. La opinión pública internacional y las fuerzas más mediáticas son conocedoras de lo que allí sucede. Esto, ojalá, que si los intereses de la comunidad priman por encima de todo, sea una coyuntura para que las leyes colombianas realmente se hagan acorde con los intereses de la comunidad, porque si se están haciendo acordes con las coyunturas de negocios y los intereses particulares o de grupo, pues lamentable seguiremos también en un limbo jurídico muy nocivo para la comunidad en los temas mineros. Entonces, digámosle no a los emprendimientos mineros, digámosle sí a la vida, digámosle sí al agua, digamos al desarrollo que hemos venido teniendo durante toda esta etapa. Cajamarca tiene 96 años. Es posible que no cumplamos los 100 años de vida porque una multinacional va a ser un genocidio ecológico en esa zona. Una de las principales peleas que nos debemos dar en Colombia es por la soberanía alimentaria. Si Colombia no es soberano en su producción agrícola y no es capaz ni siquiera de producir la comida para sostener a su gente, es un país que va a tener que estar siempre dependiente a lo que otro diga. Entonces que nos unamos en una sola voz, todos unidos, diciéndole no a esta multinacional que viene solamente es a explotar al pueblo colombiano, a llevarse el oro y no le importa nada la problemática del pueblo, no le importa nada la situación que a futuro tenga la gente de esta región tan rica. Pero eso siempre en el Tolima una cosa que aún perdura, y esperamos que siga, es que la cosa aquí es peleando, no es tan fácil. Aunque ha habido muchos sobornos, aunque ha habido muchas tentaciones, ya ves cómo esta Cajamarca ha vivido, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, el tolimense todavía tiene el concepto ético independiente del pijado. Y esa flora cada rato. Y es que esa América indígena. Y en ese sentido yo convoco a toda la comunidad internacional que nos pueda ver para que se solidaricen con esta causa, para que se opongan al proyecto minero en Cajamarca, para que se opongan a la Anglogola Chanti, para que envíen firmas, colaboren en esta pelea, para que se sumen a esto. Otra vez, disfrazados los invasores, con oro y engaños, sellarán sus pactos. Se repite la misma historia en la colosa, la voz oficial quiere explotar una reserva natural. ¡Ey, industriales! La vida no se vende, el pan de hoy será el hambre de mañana.